¿Qué hay? Me llamo Diego Fernando y vivo en la Sierra Norte del Estado de Puebla, más o menos por aquí. Tengo actualmente 17 años. Mi sueño siempre ha sido estudiar algo referente al arte, por lo que cuando encontré esta convocatoria no pude contener la emoción e inmediatamente me puse a investigar acerca de la Universidad CAF. Y quedé fascinado, pues era una institución con increíbles instalaciones, materias súper interesantes que me ayudarían a llevar mi talento al siguiente nivel. ¡Era perfecto! Pero, estoy súper interesado por la carrera de animación, ya que he crecido mirando las increíbles producciones tras la pantalla, queriendo formar parte de su creación. Y por ello he dedicado mi vida a practicar mi pasión por el dibujo y arte en general, creando e imaginando mundos de fantasía, llegando a trabajar en proyectos que ponen a prueba mis habilidades. Mi sueño es algún día vivir de aquello que me apasiona. Espero merecerme la beca, pues siempre me gusta poner mi corazón en todo lo que hago. Además de esforzarme en ser mejor cada día.